¿Se acuerdan que nos dijeron que el dinero que habían confiscado a un funcionario de finanzas del gobierno de Coahuila, que le habían quitado ese dinero en Estados Unidos, nos iban a regresar ese dinero? A ver cuánto es, deben de tener ustedes el dato, lo que le quitaron, que es dinero de México. Pues estamos esperando que llegue el dinero. Ya llevan cuatro meses y no mandan nada. Se hacen los anuncios, pero tardan mucho. ¿Doscientos? Cuarenta y seis millones de dólares. Estoy haciendo un atento recordatorio. Que estamos en espera de esos recursos. Que tienen que ir al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y es un dinero que ayuda mucho.